Y bueno, la verdad que nada, un festejo con amigos, sí, nos abrazamos, puede ser que la distancia social haya ahí tenido su margen de error, pero bueno, la verdad uno es un ser humano y yo cumplí, invité a los que tenía que invitar, no pasé la cantidad de invitados, nos divertimos, uno cumple 40 años una sola vez en la vida, veníamos de un año realmente difícil, te repito, te acabo de contar a los familiares, sobre todo la pasamos complicado y bueno, nada. Este es mi cumpleaños, lo hice público en su momento, está en mis redes si lo quieren ver, no fue una fiesta clandestina y te repito, a los operadores que con tan mala leche hicieron esto, se les puede volver en contra como ya se les volvió en contra en el 2019. Y puedo saber de vos, ¿qué te pasa a vos? ¿Sentís que todavía con todo esto también, que otra vez te vuelven a pegar, como que siempre te quieren tirar para abajo? Mira, como estoy tan tranquila porque laburo, porque pongo la cara, porque me recorro la provincia de punta a punta, porque me siento a hacer proyectos y a laburar por la gente que es la que me paga el sueldo, la verdad que esto me tiene sin cuidado.